El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta, sábado en vivo, la etiqueta que estamos utilizando son las 10 y 14 minutos, esto es en vivo, ¿no? Ya está en el estudio el primer invitado del día de hoy Él es colega porque también presenta un programa de televisión en Canal I Ya vamos a estar conversando justamente sobre eso Pero el motivo que lo trae a sábado en la noche el día de hoy es este libro que lleva por título Mis primeros segundos pasos Yo no sé hacia dónde, exactamente mis primeros segundos pasos Este es un chico que probablemente ya ustedes lo conocen Han escuchado hablar de él en infinidad de oportunidades Pero fue amputado luego de un accidente de tránsito en el 2019 Con nosotros Juan Pablo Dos Santos para contarnos parte de su historia Gracias, Meli, gracias En ningún caso se ha venido un poco Yo creo... Ah, no, tú habías venido cuando estuviste en el super Ya estuve aquí en el super Al que tanta gente le tiene miedo, ojo No, vale, pero nosotros tratamos bien, ¿verdad? Sí, sí, yo con todo el amor del mundo De hecho fue mi primera casa y siempre la recuerdo así Sí, claro O sea, fue el primer espacio que tuve en televisión Fue acá en Globovisión Cuando empecé justamente con el míster Y recuerdo que estaba Prince o el que ahorita lo mencionaron Claro, este, mira Quiero saber cómo comenzó este proceso de hacer un libro Tu ópera prima Porque, este, estás con Pan House Esta editorial te propuso hacer algo, contar tu historia Para inspirar a otras personas O tú te acercaste a la editorial Mira, sabes que pasa algo muy raro en mi caso Y es que yo siento que hoy en día cuando me mandan a definirme Yo siento que podría definirme como muchas cosas Pero no me siento ninguna de ellas Por ejemplo, yo no me siento animador de televisión Pero soy parte del staff de animadores de IKEA de nuevo No me siento escritor Pero tuve la oportunidad de escribir un libro Bueno, eso es como lo que estábamos diciendo Al inicio del programa de la torta Exactamente Y es como parte de esa torta que es un todo Y puedo estar en cada una de esas versiones Pero a la vez no siento que sea nada de eso Y me parece sensacional Y no quiero abrazar solo una cosa Si puedo abarcar un poco más Y siempre hacer algo distinto Que siempre lleve el mismo mensaje Y ese mensaje de transformación Ese mensaje de reinventarte A pesar de las adversidades Y tuve la oportunidad de ir a Miami Con el sueño de conocer a Daniela Álvarez Y en ese viaje tuve la oportunidad de conocer a Jack Giroud Quien es parte del equipo de Ismael Cala Que también está en el prólogo de mi libro Y él me dice Tu historia es como para escribir un libro En ese momento yo dije como que bueno Me han dicho tantas cosas en esta vida Que bueno, sí Está bien Entonces después quedamos con una muy buena relación Él empezó a ser mi coach Y siempre me lo decía Y me lo decía Hasta que un día yo le dije Ok, vamos a hacer Vamos a escribir un libro Él me puso una serie de condiciones Que era sobre todo que yo me preparara Haciendo unos seminarios Que se llaman seminarios Insight Son cuatro niveles El último nivel lo terminé este año Fue 28 días Estuve en Argentina De 7 de la mañana a 8 de la noche Únicamente lo que tienes que ir Es todo el día a trabajar en ti En meditación En meditación Tu rutina de la mañana Bueno, sin spoilear un poco de qué va Porque es de cierta manera secreto Pero es trabajar muchísimo En ti Y entrar en esas cosas que te hacen daño Que todavía te generan dolor Perdonarte a ti Perdonar a lo que te ha pasado Perdonar a todo aquel Que tú crees que te hizo daño Pero que al final En parte también es tu responsabilidad Y yo al comienzo no entendía Y yo decía Pero qué fastidio ¿Por qué yo tengo que hacer estos cuatro? O sea, ¿por qué tanto tiempo Para sacar un libro? Porque estuve más de dos años Desde que empezamos con la idea Desde que nos reunimos con Pan House Y yo decía No puede ser tan lento el proceso Pero al final lo entendí Y dije Es verdad Porque simplemente Es que no puedes ser un paracaidista Hay nada que hagas en la vida Exactamente Si era solo contar una historia Chévere O sea Es solo una historia Entonces al final Lo que pudimos hacer con todo eso Es brindarle herramientas A todas aquellas personas Que pasen una adversidad en su vida Para que puedan redefinirlas Después de esa adversidad Entonces al final Creo que es lo más valioso Que tiene el libro Eso que llegó al final Que son todas aquellas herramientas Que creemos que son prácticas En la vida de cualquier persona Que lo pusimos como La fórmula del éxito Que creemos que Si una persona en su vida Incluye todas esas Es imposible Que no se sienta exitoso O al menos Que no se sienta feliz Con lo que está haciendo Aunque aún no haya conseguido Lo que quiera Claro Aparte que también Es muy significativo Que la presentación De este libro La estás haciendo Precisamente en este mes De septiembre De hecho veía tu cuenta En Instagram Y hacía Si se quiere un viaje En el tiempo Acerca de lo que habían sido Estos últimos cinco años En lo que se refiere A esta publicación Te pregunto ¿Cuál fue el mayor reto Que enfrentaste Al momento de colocarte No sé Frente a la computadora O frente a un teléfono A escribir Si lo escribiste tú realmente O sabes que En el mundo literario Usan mucho la figura Del autor negro Que es que tú Hablas con esa persona Le relatas Tus vivencias Y es esa persona Quien le da forma ¿Cómo fue en tu caso? Mira Hicimos mucho de todo Muchas partes Las mandaba en voice Trataba de Cuando lograba Conectar con el momento Porque algo En lo que hicimos Mucho énfasis Era en que Tenía que plasmar Lo que había vivido Realmente en ese momento Y no siempre lo lograba No siempre lograba Conectar con la emoción Me di cuenta que Soy extraordinario Pasándole por encima A mi historia Sin entrar en ella Y me di cuenta Que era lo que hacía Muchas veces En mis conferencias Y cuando hablaba De mi historia Era simplemente contar algo Que yo viví Pero que me lo había aprendido O sea Aprendí a contarlo De una manera Era una historia Que ya estaba en mi cerebro Y salía de manera automática Yo no entraba Entonces cuando empecé A describir Momento por momento Yo decía No, tengo que ir más profundo Porque este era el momento Donde yo ni siquiera Quería vivir O sea En este momento Yo ni siquiera Veía una solución O una salida Ante el problema Que en ese momento Era perder las dos piernas Entonces la verdad Que fue un proceso Complicado En el que usamos todo Hay partes que yo Enví escritas Hay partes que me senté Con mi coach Hay partes que me senté Con el equipo de Pan House Hay partes que envíe voice El video El que me hablabas En redes Justamente detrás De las cámaras Ahorita está Daniel Chacín Que es parte De mi equipo De trabajo Y recuerdo Que él está en mi casa Y por lo general No me cuesta Grabar un video Por lo general Se me da muy fácil Y soy bueno Para comunicar Y me trababa Y me trababa Y le decía Estoy bloqueado Estoy bloqueado Es que No podía No me salía Tú justamente dices Que el libro Va a ayudar A todas aquellas personas Que a lo mejor Han pasado por momentos Difíciles A redefinir su vida Pero yo siento Que tampoco Podemos trabajar aquí Sobre suposiciones Es decir Asumir Que los televidentes Conocen tu historia Y no sé Si podrías dar un esbozo De lo que sucedió Ese día Que además Me llamó muchísimo La atención Porque no sabía Me enteré Ayer Leyendo Sobre tu historia Que ocurrió El accidente El mismo día De la Virgen del Valle Y ahora 8 de septiembre Justamente Eres devoto De la Virgen del Valle Por esa situación Que de verdad Mira Se me paran los pelitos Porque le agradeces Hoy en día Mira El 7 de septiembre Cumplía La mamá De quien era mi novia En ese momento Y el 8 de septiembre Su papá Y ese día Teníamos una fiesta Dijimos Ok Esperamos hasta las 12 de la noche Cantamos el cumpleaños De los dos Celebramos Y salimos Justo Después Ya eran como las 12 y media O sea que iban para la fiesta del papá No Estábamos Estábamos en su casa Cantándoles cumpleaños Esperábamos hasta las 12 Para cantarle el cumpleaños a los dos Porque uno era el 7 Y uno era el 8 Es decir Ya salimos el 8 Ok 12 y media Ya habíamos terminado Picamos la torta Justo cuando vamos saliendo por la puerta Se acerca su hermano Y me dice Que en ese momento No era mi amigo De hola y chao Porque era el hermano De quien era mi novia Y me dice Yo puedo ir con ustedes Que es él Quien termina salvándome la vida En el accidente de tránsito Haciendo un torniquete en mis piernas Sacándome del carro Yo iba en la autopista A la altura de la urbina A unos 5 minutos Haber salido de la urbanización Miranda Acá en Caracas O sea era aquí mismo en Caracas Aquí mismo en Caracas Cuando veo un motorizado Que tengo en el carril del medio Sin luz Ya lo tenía como a unos 20 metros De hecho Ambos en el carro gritan Cuidado Yo me paso al carril izquierdo Y está el otro motorizado Justo igual sin luz Con parrillero también Yo esquivo nuevamente Hacia la baranda de metal De la autopista Y la defensa De la autopista Entra por dentro del carro Y el carro comienza a dar vueltas Esta defensa básicamente Entró Por donde van mis piernas Y el carro comenzó a dar vueltas Y básicamente Esto se convirtió En una licuadora Gracias a Dios A ninguno de ellos Les pasó absolutamente nada Gabriel es quien termina Quien empieza sacándome del carro Para costearlo Para costearlo En la vida En ese momento Creer que ya me las sé todas Me doy cuenta Que estaba completamente equivocado Y vuelvo Y reaprendo Y hoy en día digo Que quiero vivir Como un eterno aprendiz Porque cada vez Que he pensado Que estoy en lo cierto Me doy cuenta Que hay algo más allá Que no estoy viendo Para bien O para mal En diferentes momentos Ah la virgen Si el 8 El 8 Me preguntaron algo La virgen Mucha gente En redes sociales Sobre todo Cuando hablar de religión Es tan complicado Bueno de religión Política Hay muchos temas Que es como mejor Ni siquiera tocar Son ángidos Religión es uno de esos Y cada vez que le doy Gracias a la virgen La gente me dice Como pero ¿Por qué estás agradecido Con ella Si el día de la virgen Tuviste el peor accidente De tu vida Perdiste la mitad De tu cuerpo O sea que le agradeces Y para mí Ese es el enfoque Que cambia todo en la vida O sea tú decides A qué pedazo de la torta Le haces zoom Tú decides Si la virgen Te quitó las piernas O si la virgen Te salvó la vida Entonces ahí está Es la misma torta Usted hágale zoom Al pedazo que quiera Yo le hago zoom siempre Al pedazo del agradecimiento Y qué es lo que tengo Para seguir adelante Qué es lo que me suma Qué es lo que me ayuda A avanzar Y para mí Lo que me ayuda a avanzar Es darle gracias Cada vez que es su día Honrarla Y tengo la certeza De que ese día Ella iba en ese caso Y estuvo contigo Y te estuvo protegiendo Para bien o para mal Todos en algún momento De nuestras vidas Hemos pasado por situaciones Sumamente dolorosas Ahorita contabas La anécdota del video Que te sentías como bloqueado Y me llama mucho la atención Que obviamente Puedes recordar Lo que sucedió ese día Sin quebrarte O por lo menos Es lo que veo Es lo que percibo Siempre estás tan firme No hay días En los que Juan Pablo quizás No está tan animado O tan conforme O tan de la mano Con el contenido Si se quiere De su libro O con lo que compartes Con los asistentes De tu conferencia Tuve la oportunidad Hace unos meses De ir a una Que diste con Michael Melamed Mira Yo creo que Todos los seres humanos El que diga Que no miente Y todos tenemos buenos Tenemos días buenos Y tenemos días malos Todos tenemos días Donde nos provoca Tirar la toalla Todos tenemos días Donde la verdad No hay ganas De seguir haciendo Lo que hacemos No empezamos a cuestionar Todo Y para mí eso es normal Para mí es parte de la vida Para mí es parte de la evolución Es parte del crecimiento Y es parte de vivir En esa eterna mejora continua Yo tengo muchísimos días Donde no quiero ponerme las prótesis Tengo muchísimos días Donde yo no quiero salir a caminar Donde yo no quiero salir a entrenar Y solo trato de recordar Todas aquellas personas Que están en la situación Que yo estaba Por eso te digo Que hoy puedo verlo De un lugar Completamente diferente Y cada vez que yo tengo Esas ganas de quedarme en la casa De no seguir luchando Por las cosas que hago Digo hoy Hoy A día de hoy Hay 100 niños En lista de espera En mi fundación Esperando algún día Tener la fortuna Que yo tuve Que llegó un ángel anónimo Por medio de Luis Olavarrieta Y dijo Escoge el país del mundo Que tú quieras Las prótesis que tú quieras Está todo pago Vamos a hablar Justamente ahora Sobre eso Juan Pablo Tenemos que hacer una pausa Pero regresamos con más Y nos cuenta justamente Esa anécdota Porque lo leí aquí En el libro Que dice Al ángel anónimo Que me brindó la oportunidad De volver a caminar Vamos a indagar Sobre quién es ese ángel El sábado en vivo La etiqueta que estamos utilizando Ya volvemos con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!